Estimados estudiantes, en esta oportunidad vamos a trabajar tres casos prácticos de aplicación de lo que son las matemáticas financieras. El caso número uno dice lo siguiente. Carlos recibe un préstamo por la cantidad de 12 mil soles, el mismo que debe pagar en 18 cuotas mensuales y el banco le cobra una tasa efectiva semestral de 8%. Se le pide determinar el valor de la cuota mensual a pagar al banco y además construir la tabla de amortización de la deuda. Los datos que tenemos es que el banco cobra una tasa efectiva semestral de 8%, el préstamo es por 12 mil soles y el plazo es a 18 meses. Como ya sabemos, el periodo de la tasa siempre debe coincidir con el periodo del plazo. Entonces la tasa que es semestral la tenemos que pasar a tasa efectiva mensual utilizando nuestra fórmula correspondiente. Entonces elevamos a la potencia, el 1 más i que es 1 más el 8% y la potencia va a ser 1 entre 6 ya que queremos pasar de tasa semestral a tasa mensual. Restamos 1 y obtenemos la tasa efectiva mensual. Como ya tenemos la tasa efectiva mensual ya podemos calcular el valor de la anualidad. Para lo cual, como ya sabemos, vamos a usar la función financiera pago del Excel. Introducimos la tasa efectiva mensual, el número de periodos que son 18 meses y el valor presente que son 12 mil soles y tenemos como resultado la anualidad 751.40 soles. Vamos a pasar ahora a construir la tabla de amortización de la deuda. Como ya sabemos, el formato de la tabla es el que se muestra. Tenemos primero el número de periodos, son 18 meses, el saldo inicial, la cuota, la amortización, el interés y el saldo final. Entonces, en el mes 1 empezamos con un saldo inicial de 12 mil soles. Ya sabemos que la cuota es de 751.40 que es la que hemos calculado. El siguiente paso será calcular el interés del periodo 1, el interés del mes 1, para lo cual multiplicamos la tasa de interés mensual por el saldo inicial, que en este caso es 12 mil y tenemos el interés. Sabemos que la cuota es igual a la amortización más el interés, por lo que la amortización la podemos calcular restando la cuota menos el interés. Finalmente, el saldo final va a ser igual al saldo inicial menos la amortización. Y obtenemos el saldo final correspondiente al mes 1. El saldo inicial del mes 2 va a ser igual al saldo final del mes 1. La cuota ya sabemos que es 751.40. Calculamos nuevamente el interés multiplicando la tasa efectiva mensual por el saldo inicial que ahora es 11 mil 404. Y por diferencia calculamos la amortización que es la cuota menos el interés. Nuevamente calculamos el saldo final restando el saldo inicial menos menos la amortización. Vamos a construir ahora la tabla correspondiente al mes 3 y luego lo que voy a hacer es copiar las fórmulas porque es algo que me permite el Excel para no tener que hacer mes por mes. Entonces en el mes 3 el saldo inicial es igual al saldo final del mes 2. Vamos a darle acá el formato correspondiente a los números. La cuota sabemos que es 751.40. La cuota siempre va a ser 751.40. Calculamos el interés multiplicando la tasa de interés por el saldo inicial correspondiente al mes 3. La amortización se calcula restando la cuota menos el interés y el saldo final se calcula restando el saldo inicial menos la amortización. Entonces nosotros sabemos que siempre el saldo inicial va a ser igual al saldo final del mes anterior. Es decir, el saldo inicial en el periodo N siempre va a ser igual al saldo final del periodo N-1. Entonces copiamos la cuota. Sabemos que siempre va a ser 751.40. Sabemos que el interés siempre se va a calcular multiplicando la tasa de interés mensual que está ubicada en la celda C10 que la vamos a poner constante por el saldo inicial del mes. Copiamos nuevamente. Sabemos que la amortización siempre va a ser igual a la cuota menos el interés. Vamos a copiar correctamente. Y finalmente sabemos que el saldo final siempre va a ser igual al saldo inicial menos la amortización. Entonces de esta manera construimos la tabla de amortización de la deuda y la forma para saber si la tabla está correctamente construida es que el saldo final del último periodo tiene que darnos como resultado cero. Es decir, al mes 18 se canceló la totalidad de la deuda. Vamos a pasar a continuación a ver el caso número 2 que es un caso del tema de depreciación. Nos dicen que una empresa agroindustrial compra un equipo valorizado en 130 mil soles, el mismo que tiene una vida útil de 12 años y su valor de recuperación al final de la vida útil es de 10 mil soles. Se le pide calcular el valor de la depreciación de este equipo y su valor contable al final del año 8. Los datos tenemos es que el valor de adquisición del equipo es 130 mil soles, vida útil son 12 meses, su valor de recuperación es 10 mil y para calcular la depreciación vamos a aplicar la fórmula que hemos visto en nuestro manual. La fórmula es el valor de adquisición del equipo menos el valor de recuperación y todo eso lo dividimos entre la vida útil. Entonces tenemos que el valor de la depreciación de este equipo es de 10 mil soles. ¿Y cómo calculamos ahora el valor contable al año 8? Nosotros sabemos que al año 8 el equipo se ha depreciado 10 mil por año, entonces se ha depreciado 80 mil soles y ese valor lo vamos a restar al valor de adquisición, al valor de compra. Entonces el valor contable lo vamos a obtener de la siguiente manera. El valor de adquisición del equipo de 130 mil menos 8 años multiplicado por el valor de la depreciación por año y tenemos el valor contable. Entonces este equipo que se adquirió a 130 mil soles al final del año 8 tendrá un valor contable de 50 mil soles. Pasemos a ver ahora el último caso, el caso número 3 sobre evaluación de inversiones utilizando el valor actual neto y la tasa interna de retorno. Nos dicen que un proyecto en el que se debe invertir la cantidad de 50 mil soles ofrece los siguientes flujos de efectivo para sus 5 años de vida útil. En el periodo 1 o en el año 1 se va a recibir 5 mil soles, en el año 2 15 mil soles, en el año 3 22 mil soles, en el año 4 30 mil soles y finalmente en el año 5 16 mil soles. Nos piden evaluar la conveniencia de este proyecto a través de los indicadores BAN y TIR sabiendo que el costo de oportunidad es de 22 mil soles. Entonces vamos a verificar que los datos estén correctos, vamos a darle el formato correspondiente a las celdas. Entonces el año 1 tenemos un ingreso de 5 mil, el año 2 un ingreso de 15 mil, el año 3 22 mil, el año 4 30 mil y finalmente el año 5 16 mil. Sabemos que el costo de oportunidad para poder evaluar el proyecto es de 22%, entonces para hallar el indicador BAN, el indicador valor actual neto, primero debemos traer al presente todos los flujos futuros, es decir, los flujos de los periodos 1, 2, 3, 4 y 5 lo tenemos que traer al presente. Y eso lo podemos hacer utilizando la función financiera del Excel BNA, como lo hemos visto en el manual. Entonces como datos colocamos la tasa, que en este caso es 22%, y los flujos del año 1 al año 5 y tenemos que el valor actual neto, perdón, todos los flujos futuros traídos al presente dan un total de 45 mil 754. Para hallar el BAN a ese valor que hemos obtenido al BNA, le vamos a restar el monto de la inversión que son 50 mil soles. Entonces en este caso el proyecto nos arroja un BAN de 4246, que al ser negativo nos indicaría que el proyecto no es conveniente. Vamos ahora a calcular la tasa interna de retorno. Para calcular la tasa interna de retorno no olvidemos que debemos agregar en los flujos el monto de la inversión, que en este caso es 50 mil soles. Recordemos que el valor lo tenemos que poner en negativo, porque de lo contrario el Excel nos va a arrojar error. Para calcular la TIR, la tasa interna de retorno, utilizamos la función financiera TIR del Excel, y en este caso vamos a colocar los datos desde el periodo 0 hasta el periodo 5. Vamos a colocar los flujos desde 0, desde la inversión, hasta el periodo 5 y tenemos una tasa interna de retorno de 18.64%, que obviamente es menor que 22, que es el costo de oportunidad del inversionista, por lo cual a través tanto del BAN como de la TIR, verificamos que el proyecto económicamente no es conveniente. Muchas gracias.